¡Aquí va el paso! ¡Aquí va el paso! Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Saludos! ¡Saludos! Gracias, gracias. 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 ¡Aquí va el paso! 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 ¡Atención! ¡Algo más! Recibimos también al centro escolar Manuel Ávila Camacho, escuela primaria urbana. Y de la misma manera, le damos la bienvenida al centro escolar Manuel Ávila Camacho, escuela primaria urbana 314. La escuela primaria niños héroes. Ellos nos presentan una banda de guerra Confermada por algunos pequeñitos alumnos de la escuela Bienvenidos, escuela primaria Niño Serias ¡Más corto! Bienvenidos, escuela primaria Niño Serias ¡Más corto! ¡Más corto! ¡Más corto! ¡Alto! ¡Planto, derecho! Continuamos con la Escuela Urbana Hermenegilda Galeana. Escuela Primaria Gorgonia Rivera. Justo detrás, Escuela Primaria Fernando A. Ramírez. Escuela Urbana 528, Adolfo López Mateos. 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 Saludad. 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 ¡Alto! ¡Ya! Escuelas secundarias por año 55, Luis Donaldo Colosio. 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 presentando así sus honores en la banda de guerra de la Escuela Preparatoria Nacional de El Grillo ¡Hielo! 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 Saludar 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 ¡Ya! ¡Alto! 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 Siendo uno de los Siendo el contingente más grande Que debemos pasar En este Saludar Saludad Saludad Escuela Preparatoria CECITEC Escuela Preparatoria CECITEC que en este año cumple 24 años desarrollando talentos y construyendo el futuro bienvenidos ¡Alto! 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 Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre y soberano. Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre y soberano. Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre y soberano. Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre y soberano. Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre y soberano. Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre y soberano. Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre. Haciendo honor a los 200 años de nuestro estado como libre y soberano.